Las inmediaciones de Marina Dávila acogieron ayer el rodaje de varias escenas del segundo largometraje de Quique Maillo. Tras rodar la pasada semana en Canido, Beira Mar y el Hospital de Povisa, el equipo de Toro se trasladó a Bouzas para filmar el plólogo de esta película en la que participan como principales protagonistas Luis Tosar y Mario Casas. Los actores interpretan a dos hermanos que se reencuentran cinco años después para vengarse del personaje al que da vida José Saquistán. Antes de ponerse el mono de trabajo, director, productores y actores compartieron unos minutos con la prensa de Vigo, una ciudad que aseguran les ha acogido con los brazos abiertos y de la que se están sintiendo muy a gusto. Sí, pues muy bien. La verdad que está siendo, además nos está pillando muy buen tiempo que yo creo que eso es importante ya al final para lo que venimos a hacer que es rodar una película y venimos con sol del sur de España y yo creo que para todo el equipo ha sido lo mejor y además para nosotros en un momento dado, fin de semana que tenemos más libre, en este caso te puedes ir a dar una vuelta, puedes ir a la playa, pues ese sol todavía mejor para visitar esta ciudad y bueno, muy bien. Mucho trabajo, muy intenso, pero muy bonito. Hombre, para un coruña es duro robar en vivo. Está bien, todo bien. Desde aquellas lejanas aventuras en las Islas Cies hasta Lena, pasando por el drama de parados de los lunes al sol, Vigo siempre ha estado presente en la gran pantalla, poco, pero ha dejado su huella. Ahora es Toro, la nueva película de Quique Maillo, la que ruedan nuestras calles alguna de sus escenas. Su reparto lo encabezan Mario Casas y Luis Tosar, que se meten en la piel de dos hermanos. La trepidante trama se desarrolla en 22 horas sin respiro. Historia de dos hermanos que están metidos en una organización mafiosa, en este caso liderada por José Sacristán, que es el capo de Tuticapi, y estos hermanos han sido una especie casi como de hijos adoptivos de él, son tipos que vienen, hay como una intrahistoria que nosotros también nos queramos un poco, como que eran tres hermanos gallegos, que se marchan en algún momento dado de Galicia, lo que decía Mario, probablemente es una familia un poco desestructurada, y en el caso de los dos hermanos mayores, pues no hemos hecho un gran papel también para sacar adelante al más pequeño. Toro supone para su director Quique Maillo su segundo largometraje, pero esto nos motivó para considerarle un novato. Por su primera película, Eva ganó el Goya la mejor dirección Nobel y tuvo un gran éxito tanto a nivel nacional como internacional. Y como ya hizo en ese film, en Toro vuelve también a mezclar géneros. Sí, voy a ser un poco entre ejemplos, pero seguramente lo que más se acerca es una película de cine negro, una película donde está la figura de Lampa, la figura de un tipo de mafia y gente que quiere salirse de ese círculo. Los dos actores han visto modificada su imagen para sus personajes de la película. Tosar luce para la ocasión una melena al más puro estilo Nick Cave, mientras que Mario Casas ha ganado músculo, luce tatuajes, patillas e incluso lleva implantes bucales para hacer su mentón más pronunciado. Pero ambos dicen que se compenetran perfectamente y que aprenden mucho el uno del otro. Siendo un rodaje intenso, hay mucha noche, hay mucha acción, son personajes, ya no es la acción, sino hay algo dentro de estos personajes, creo que todos en la película que tienen algo dentro, no hablan, no verbalizan lo que les pasa, me parece que tienen mucha intensidad, les pasan muchas cosas dentro que están tapando, entonces eso hace que emocionalmente carguen más que lo físico, pero sí, yo veo que al final está quedando una peli, me parece que va a ser especial, distinta y que puede enganchar mucho con el público. Para Mario, gallego de nacimiento, esta es su primera experiencia robando en su tierra y confiesa estar encantado por ello. La película se estrenará probablemente ya bien entrado 2016. ¡Gracias!